The Beauty Lovers The Beauty Lovers The Beauty Lovers es el primer club de belleza del Perú Es mi lugar favorito Y es donde yo vengo y me hacen sentir hermosa, linda, preciosa Me cuidan, me arreglan mi pelita, me arreglan mis ceñitas Me dejan, me relajan, soy feliz Así que ¿qué esperas? Haz tu sociedad The Beauty Lovers, ¡ya! Belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!